Un año más Nos da el salvador Un año más De gracia y de amor Para servirle De corazón Para servir A Cristo Quiero servir A mi Jesús Quiero es fácil Yo quiero su luz Quiero anunciar Su amor Y su cruz Quiero servir A Cristo Un año más Yo quiero ser fiel Y dar mi vida Solo por Él Qué privilegio Es vivir así Para servir A Cristo Quiero servir A mi Jesús Quiero es fácil Quiero anunciar Su amor Y su cruz Quiero servir A Cristo Un año más Que dicha Será Tal vez muy pronto Cristo Vendrá Que poco Tiempo Nos queda ya Para servir A Cristo Quiero servir A mi Jesús Quiero Quiero es fácil 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 Quiero anunciar Tu amor Y su cruz Quiero servir Quiero servir A Cristo Quiero es fácil 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 Quiero es fácil